¿Cómo andan los chicos? ¿Alcanzan a ver ese cable que tiene ahí? ¿Lo ven el cable? Sí, ahí se ve, ¿no? Ese cable es el que pende la máquina. El que pende es la palabra. Bueno, el que la va tirando. Y vuelve la máquina hacia arriba. Estas máquinas trabajan, sus operarios hacen trabajar esa máquina toda la noche, literal. Y mientras nosotros acá estamos terminando de tomar unos cócteles en el barcito acá, que es del mismo hotel. Muy tranquilo. Esta gente trabaja toda la noche. Empiezan a usar las máquinas a partir de las 6, 7 de la tarde. Y están hasta las 5 o 6 de la mañana del día siguiente usándolas. Y yo le consultaba acá al barman que está ahí. Le digo, ¿cuánto pensás que pueden cobrar por hora estos operarios? No sé si no sabían, pero en Australia se cobra todo por hora. Y él me dice, mira, para manejar esas máquinas necesitan una licencia especial. O sea que eso ya es otra plata. Después, trabajan después de las 12 de la noche. Eso, otro precio. Así que más o menos, esta gente tiene que estar cobrando por hora. Él me decía, entre 65 y 70 dólares por hora. Supongamos 70. Trabajan 10 horas, 700 dólares por noche se hace. Si trabajas de lunes a viernes, son 3.500 dólares por semana. Y si son 4 semanas al mes, son algo así como 14.000 dólares. Hay que tener en cuenta que esa es por la temporada. Y es un trabajo, como verán, bastante... ¿Cómo se puede decir? No es fácil. Las temperaturas son bajísimas. Y estar manejando todo este tiempo tiene sus riesgos como todo. Pero por esa plata. ¿Bajarían una temporada de nieve por esa plata? Muy buena guita. Si te gustó el video, suscríbete. Y no, si te lo hagas, disfrutando de la luna de miel. Muy bien. Pero muy relajante. Muy tranquilo. En perilla. Bye. Suscríbete. Chau. Chau. Chau.